sentido a la vida, una de las cosas que te da propósito, y como hablamos en alguna ocasión, el propósito es lo que necesitamos para sentirnos vivos, bien, entonces ayudar a otros es excelente, y si lo quieres hacer con esa motivación, te va a ir muy bien. Sí, es como, yo no sé nada, hay muchas, no sé, dudas, porque no sabes, yo sé que el dinero va a terminar, si no, eso no funciona, etc. Pero eso no puedo controlar, yo solamente puedo hacer el trabajo, intentar hacer algo bien, y si funciona, funciona, si no, voy a revisar, supongo. Lo intentaste, y no es fracaso, fracaso es no intentarlo, si lo intentaste, entonces ya, ya es una ganancia enorme, Entonces, en tu presupuesto, ¿cuánto tiempo podrías vivir en Colombia sin trabajar? ¿Un mes? Ahora no es poco, no es tanto, no, no, no he mirado mi cuenta. Cinco meses más, tal vez, seis, tal vez, más. Cuando tú estás en Colombia, ¿intentas ahorrar dinero? Como evitar comer en lugares muy caros, evitar gastar mucho, o eres súper generoso con todo lo que quieres. Obviamente ahora no puedo vivir con Lufo, ¿no? Es por eso tengo este apartamento. Ay, pero yo creo que es bonito, no creo que sea un apartamento de pobre. No, pero es como, yo pude haber vivido más cerca de la acción, en algo más grande, mejor ubicación, no, es como, obvio. ¿Esto es una casa o un apartamento? Un apartamento. ¿Es un conjunto con piscina? Sí, sí, no, no hay nada aquí. Porque algunos conjuntos de apartamentos tienen una piscina comunitaria para todos los edificios. Sí, tal vez, pero yo creo que es tal vez un poco más caro. Y es más en otras zonas, yo creo que muchas de las piscinas, como Poblado, esas zonas donde hay más. Entonces, pero funciona, hay todo, cambiaron, había problemas con internet por dos días, pero cambiaron internet algo más rápido también, ahora funciona muy bien. Entonces, ha sido problemas aquí, pero son, intentan ayudar muy rápido. O sea, si hay un problema con la basura, ya dije como varias cosas, no había toalla, un lugar para la basura, una máquina para café, ¿cómo se llama? Cafetera. Cafetera. ¿Es el substantivo? Sí, la cafetera. Es la máquina, la cafetera. Correcto. Entonces, la zona cafetera es como la zona de coffee machines. Pues es el eje cafetero, no cafetera. Entonces, es diferente, porque cafetera es para todas las máquinas, no tiene femenino o masculino, es solo cafetera, pero ese es el eje cafetera. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Pero si quieres una cafetera o querías, porque ya la tienes. Sí, exacto. Me dieron, entonces, algo barato, etc. Pero es como, no importa, es como que no tienes que comprar cosas que no debes comprar, yo pienso. Sí, es como, sí van a alquilar los apartamentos así, varias, hay cosas como que son básicas, ¿no? Entonces, como si eres un dueno y piensas en eso, vas a ser tus huéspedes, o ¿cómo se llama? Correcto. Felices, felices, ¿no? Van a sentirse contentos con el servicio, ¿no? Entonces, ahora tienes cafetera, toalla, ¿y qué? Compraron como esos de plástico para poner la basura. Ah, un basurero. Basurero, sí, estamos aprendiendo. Basurero. Ah, ok. O una también, en Colombia le podemos decir caneca. Canica. Canica. Es el lugar para poner la basura. Afuera se llaman caneca, ¿sabes esas en la calle, no? Esos canecas. Sí, sí. Había uno donde vivía antes, y un día no era allí, no estaba. Creo que alguien robó la caneca del lugar. Oh, tal vez porque era zona de ricos, y por eso fue de foros de la basura de los ricos. Ah, pues creo que más, a veces buscan metal, ¿no? También, sí, los recicladores. Los recicladores se llevan algunas cosas, pero para reciclar o para vender. Sí, 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 sí. Escuché que en los barrios ricos de Estados Unidos puedes encontrar cosas en muy buen estado que los ricos tiran a la basura. Entonces, aquí también pasa, ¿no? Son tesoros, pero sí son cosas de valor. Sí, pero es como, es algo común, ¿no? Que los vagabundos hacen, ¿no? Oye, normalmente son, es normalmente, muchas veces son adictas. O sea, es que buscan, al menos en otros países, que buscan metálicos y roban metálicos de trenes. Uy, hacen cosas peligrosas. Exactamente, sí, sí. El imán, las cosas que, donde van los trenes, por ejemplo, a veces, porque pueden vender los ventales. ¿Qué se llaman esos? ¿Dónde, dónde el tren va encima? El riel. El riel, sí. Pero en Colombia, los recicladores no son vagabundos. Los recicladores son personas normales que su trabajo es el reciclaje. Ellos, normalmente, cuando tú sacas la basura, tienes dos bolsas. La bolsa de orgánicos y la bolsa de reciclaje. Si tú lo sacas a la basura, el reciclador tiene la posibilidad de tomarla y usarlo para su negocio. Es una persona con familia, sin vicios, nada. Es una persona con trabajo. Estoy hablando sobre las personas que roban metálicos. Eso sí, eso sí, eso sí. ¿Qué fue la basura? Fue de metálico. Entonces, yo creo que fue una de ellas, ¿no? Para reciclar. Ellos sí son vagabundos o personas, habitantes de la calle. Sí, es la palabra. Y decir, adictas, frecuentemente, no siempre. Sí, eso le pasó a unos amigos. Ellos tenían una casa vacía y tenían como un cable de electricidad. Y al día siguiente fueron y el cable ya no estaba. Alguien se metió a la casa a robar el cable. Pero normalmente lo venden para tener dinero para comprar sus drogas. Eso sí, sí son drogadictos. En Colombia hay una expresión que se llama marihuaneros. También es un sustantivo. Ah, que fuman marihuanos. Marihuanero. Sí, entonces puedes escuchar, ¡ay, eso se lo robó un marihuanero! Pero se refiere a un habitante de la calle adicto a las drogas. ¿Tienes muchos habitantes de calle cerca de tu apartamento o no? Nadie. Sí, hay demasiadas colinas. No quieren caminar aquí. Tienen pereza de ir hasta arriba. Y si tienes un carillo, sí, se van. Se va el carillo a otro lugar. No, es demasiado. Prefieren, creo, que lugares más planos. O sea, que tienes una vista muy bonita desde tu apartamento. No. Porque está en la colina, más o menos. O sea, yo... No es como... Yo veo la colina. Ah, ok. Ok. Ah, pero chévere. Chévere que sea una zona segura. Si no tienes muchas habitantes, te calles más seguros. Un poco muerto, pero necesito ir unos minutos para encontrar algo, ¿no? Pero... Pero es mejor para dormir, ¿no te parece? Sí, yo he dormido bastante bien.